27 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto La noche de este sábado usuarios de redes sociales reportaron un sismo. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que a las 23.20 horas con 47 segundos se tuvo un sismo a magnitud 3.5, a 2 kilómetros al sureste de Cuernavaca. Visited 20 time. 20 visits today.